San Liduvina, nació en Shidam, Holanda el 18 de abril de 1380 en el seno de una familia humilde. Sufrió un accidente a muy temprana edad que dañó severamente su columna vertebral. Se preguntaba por qué Dios permitía su sufrimiento hasta que un día conoció a un buen sacerdote, el Padre Pot, quien le recordó que Dios siempre ama más a los hijos que más sufren. El sacerdote también obsequió un crucifijo, le pidió que siempre recordara la cruz y se comparara con Cristo, pues el sufrimiento lleva a la santidad. Después de un tiempo, Liduvina empezó a meditar en la Santísima Pasión del Señor y le pidió que le diera valor y amor para sufrir como Él, por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. En sus últimos años se alimentaba a diario sólo de la Sagrada Comunión. Dios le concedió a Liduvina los dones de predecir en ocasiones el futuro y de curar enfermos a través de la oración. Además tenía éxtasis y visiones celestiales. Falleció un 14 de abril de 1433.